Entre Jerez, en familia. Yo leo una charla, conferencia sobre lo que son las bandillas, cómo identificarlas, cómo dedicarlas y cómo evitar hacer contacto con ese tipo de cobalistas, que no se dedican a las buenas costumbres de nuestro país. ¿Qué esperan ustedes conseguir con este tipo de actividad? Bueno, que los jóvenes aprendan a identificar lo que son las bandillas, cuando viene un bandillero se acerca a la escuela. ¿Cuáles escuelas de Moca tienen ya polisecolar activa? Bueno, déjame decirte, hay varias escuelas, lo que pasa es que nosotros siempre vivimos moviendo para no tener una monotonía y tenerlo en un solo lugar, sino darle servicio a las diferentes escuelas. En total tenemos 19. ¿En un futuro se espera que ya que en toda escuela haya que sea un policía escolar? Eso es lo que aspiramos, pero nosotros, o sea, cada estudiante, cada profesor y cada ciudadano es un policía de escuela. Es una actividad mala o cualquier anomalía debe denunciarlo a la policía nacional. Bien, agradeciéndole a nuestro ministro de Educación, Carlos Amarante Barret, y también a nuestro presidente, porque se está ocupando realmente de la educación dominicana. Y nosotros estamos orgullosos de hacer ese servicio aquí y mucho más ahora que tenemos el apoyo de nuestros policías. Entre Jerez, en familia. ¡Gracias! ¡Gracias!